A los alumnos de primaria, espero que esta experiencia educativa les haya servido para seguir soñando con un futuro mejor de la mano de la educación. Ustedes saben que esto no termina aquí, sino que las aulas del SEDMA los están esperando para que transiten por ellas por tres años más. Alicia, el esfuerzo que has realizado para poder cumplimentar tu sueño ha sido grande. Llegar corriendo, tener muchas veces que faltar por cuestiones laborales o familiares, y con tono de preocupación enviar un mensajito diciendo no voy a poder ir. Pero bueno, cuando sí podías, que era la mayoría de los días, ahí estabas, orgullosa de lo que estabas haciendo. O Emiliano, que a pesar de tus rezongos y soplos por tener que leer que no te gustaba, o porque no podías asistir a la clase de guitarra que justo te la pusieron al mismo horario que tenías clase, y más de una vez llegabas enojado, sin embargo, tus compromisos, tu tesón, tus ganas, hicieron que hoy puedas finalizar tu escuela primaria. Por diversas cuestiones, no todos pudieron cursarla de manera regular. Pero todos hoy tienen su título de nivel primario, la puerta para ingresar al secundario. A los estudiantes que hoy finalizan el SETMA, los quiero felicitar por haber llegado a concluir esta etapa de su educación. Algunos comenzaron en primer año, como Jorge, Natalia, Verónica, Micaela, Silvana, Daniela, Gustavo, Ivana, Leonardo y Tomás. Otros se incorporaron en segundo, como Bruno, Caterina y Verónica. Y Débora lo hizo en tercero. Cada uno de ustedes sabe lo que les costó hoy estar acá, cumpliendo este sueño, su título secundario. Durante estos tres años los he escuchado decir, lo hago porque en mi casa me obligan, lo hago por mis hijos, lo hago para conformar a mis padres. Pues no, sepan que lo hicieron por ustedes, que es solamente de ustedes, porque de ustedes fue el frío, las broncas, las pocas ganas, el cansancio, todo eso que hoy se esfuma para comenzar a disfrutar de los éxitos logrados. Espero puedan llevarse los mejores recuerdos de su paso por el SETMA. Que como institución hayamos estado a la altura de sus objetivos. Con aciertos y errores tratamos de brindarles, cada día, en cada clase, lo mejor de nosotros. Sean hombres y mujeres de bien. Sean honestos con ustedes mismos. Luchen por lograr sus sueños. Estos no siempre se cumplen como lo soñamos. Pero, al menos, nos queda la satisfacción de que lo intentamos. Está de más decirles que las puertas del SETMA siempre están abiertas para que vuelvan. Es bueno recibir visitas. Y nos alegra que quienes regresan vuelvan. Las instituciones siempre necesitan de las personas que formaron parte de ellas. Muchos nos manifestaron que van a continuar estudios superiores. Nos alegra inmensamente que así sea. Les deseamos los mayores éxitos en sus emprendimientos. No dejen de aprender. Sepan escuchar y mirar. La vida es un continuo aprendizaje. Suerte. Promo 2018. Gracias. Gracias. ¡Gracias!